Hola, soy Ariana. ¿Cómo han estado? Espero que todos hayan estado bien como siempre. Ya hace más de dos años que dejé de maquillarme como antes por el embarazo, el parto, el teletrabajo y el uso de mascarilla por el coronavirus. Y ya no me cuido en la piel tanto como antes con la excusa de ser madre ocupada. Sin embargo, me dicen que tengo una piel bonita, así que hoy les voy a contar mis 10 hábitos que no tienen más remedio que mejorar mi piel. Antes de comenzar el video, quería decirles que todos los accesorios que uso en este video son de Ana Luisa y que las personas con alergias a los metales como yo pueden usarlo sin preocupaciones. Mira, así. Creo que hay muchos productos con diseños simples pero lujosos que se adaptan a todos, independientemente de la edad o el gusto. Así que si quieres destacar en fin de año o hacer un regalo a tus seres queridos, visita la página de Ana Luisa. Dejo el enlace aquí abajo en la descripción y en el comentario. Bueno, ya tienes mucha curiosidad acerca de mis 10 hábitos que cambiaron mi piel después de pasar mi adolescencia y mis 20 años con acné, ¿verdad? Ya te lo haré saber pronto. Así que, por favor que vean el video hasta el final. Primero, reduzcan la cantidad de cosméticos básicos. Si aplica demasiados productos en la piel, puede causar problemas en la piel. Te recomiendo que utilices pocos productos que se adapten a tu tipo de piel. En segundo lugar, aplique un producto hidratante justo después de lavarse la cara. Después de lavarse la cara, aplique un producto hidratante antes de que se seque por completo para evitar la piel seca. Yo no me seco la cara con una toalla después de lavarme la cara. Porque si se toca la cara con la toalla que está usando, las bacterias de la toalla pueden causar problemas en la piel y la fricción entre la toalla y la cara también puede causar problemas en la piel. Tercero, no se toque la cara con las manos. Tocarse la cara con frecuencia con las manos sucias también es una de las causas de los problemas de la piel. Cuarto, bebe mucha agua. Se recomienda beber mucha agua, ya que incluso si el cuerpo carece de humedad, la piel puede secarse. Quinto, evita la harina. La harina eleva los niveles de azúcar en la sangre, lo que provoca una mayor producción de cebo. De hecho, me encanta tanto el pan que no puedo dejar de comerlo, pero rara vez como fideos. Sexto, reduzca el consumo de comida frita o comida rápida. El sodio, los condimentos, el azúcar y los productos químicos en la comida frita y rápida pueden causar inflamación y acné. Séptimo, presta atención a la limpieza. El lavado es más importante que el maquillaje. Sin embargo, si te lavas la cara con fuerza, la textura de la piel puede volverse áspera, por lo que debe lavarla suavemente. También es importante utilizar un limpiador que no contenga productos químicos. Octavo, mantenga la temperatura y la humedad adecuadas. La temperatura ideal para una piel sana es de unos 31 o 32 grados, que es suficiente para sentir un poco de frío al tacto con la palma de la mano. Tenga cuidado porque el envejecimiento de la piel ocurre más rápido cuando aumenta la temperatura de la piel y la humedad debe mantenerse por encima del 50%. Noveno, toma vitamina C y colágeno. Se recomienda tomar vitamina C, que tiene propiedades antioxidantes para prevenir el envejecimiento de la piel, y colágeno para la elasticidad de la piel todos los días. Por último, hace ejercicio regularmente. Cuando suda a través del ejercicio, las toxinas y los productos de desecho de tu cuerpo se descargan a través del sudor, por lo que puede tener una piel clara y elástica de forma natural. ¿Cómo ves mis 10 hábitos que son simples pero difíciles de practicar de manera constante? Yo no puedo hacerlo a la perfección, pero a medida que sigo intentándolo, mi piel realmente ha cambiado. Espero que todos lo prueben poco a poco y comprueben el estado de la piel que va cambiando poco a poco. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final, cuídate mucho y nos vemos pronto. Un besito. Chao, chao. ¡Adiós!